El número binario no es nuevo, y si bien lo asociamos a la tecnología y el avance de la computación por su lenguaje, y aunque su formalización se produjo en el siglo XVII, las raíces del binario se remontan a antiguas civilizaciones que ya exploraban la dualidad del mundo. Ahora, imaginemos a un sabio chino rodeado de rollos de bambú y astros en el cielo, meditando sobre el I Ching. Un texto clásico filosófico y oracular, que se compone de 64 hexagramas, cada uno de los cuales está formado por seis líneas que pueden ser continuas o discontinuas. Estas líneas representan dos estados opuestos, conocidos como yin y yang. Yin se asocia con lo oscuro y lo pasivo, y se representa con una línea discontinua, mientras que yang se relaciona con lo claro y lo activo, y se representa con una línea continua. Su sabiduría destila una comprensión de los opuestos, pero el resurgimiento del concepto binario comenzó recién en el siglo XVII. En 1605, Francis Bacon, filósofo, político y escritor inglés, desarrolló un sistema de cifrado llamado cifrado baconiano. En este método, cada letra del alfabeto se representa mediante una combinación de cinco caracteres que pueden ser A y B. Por ejemplo, la letra A se representa con cinco veces A. La letra B se representa con cuatro veces A y una B. Y mientras que la letra C se representa con tres veces A, B y A. Aunque no utilizaba ceros y unos, como en el sistema binario moderno, la idea de usar combinaciones de dos símbolos tiene una correspondencia conceptual. En 1670, Juan Caramuel publica Matesis Biceps, donde discute la idea de sistemas de numeración posicionales, incluyendo el sistema binario. Caramuel propone y analiza la posibilidad de representar números usando bases diferentes, incluyendo la base 2, o sea, de solo dos dígitos. Aunque su enfoque no fue exactamente el mismo que el del matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, quien popularizó el sistema binario moderno. Leibniz nació en Leipzig en 1646 y es reconocido como el último genio universal, ya que sus contribuciones abarcan el campo de la metafísica, la matemática, la epistemología, la lógica, la filosofía de la religión, la física, la geología, la jurisprudencia y la historia. Sus aportes fueron tan importantes que hasta Diderot, que estaba en la vereda de enfrente, con respecto a sus ideas, escribió sobre Leibniz en la enciclopedia. Quizás nunca haya un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que Leibniz. Lo que ha elaborado sobre el mundo, sobre Dios, la naturaleza y el alma, es de la más sublime elocuencia. Si sus ideas hubiesen sido expresadas con el olfato de Platón, el filósofo de Leipzig no cedería en nada al filósofo de Atenas. Leibniz aprendió latín por sí mismo a los 12 años y había empezado a estudiar griego. En 1661, a la edad de 14 años, se matriculó en la Universidad de Leipzig y completó sus estudios a los 20. En 1703, se sentó a escribir un artículo titulado Explicación de la aritmética binaria, donde exponía su fascinante idea. Con solo dos símbolos, cero y uno, se podían representar todos los números del mundo. Pero su visión iba más allá de la mera aritmética. Leibniz soñaba con un universo donde la lógica y la razón se entrelazaban, revelando un orden divino en la complejidad de la existencia. La diferencia entre Caramuel, que escribió sobre el sistema binario antes de que Leibniz formalizara su uso en 1703, es que mientras que Caramuel mencionó el sistema binario en términos teóricos y como una curiosidad matemática, Leibniz lo adoptó con un enfoque filosófico y práctico, inspirándose en el I Ching chino para mostrar cómo el binario podía representar la dualidad del universo. Algo y nada, uno y cero. Ya en el siglo XX, el matemático húngaro John von Neumann, el mismo que participó del proyecto Manhattan y desarrolló el método de implosión para la bomba atómica, tomaría las ideas del concepto binario y las fusionaría con la creciente era de la computación para crear la arquitectura de la computación, que básicamente es el diseño que describe cómo funcionan las computadoras modernas. Su idea clave es que una computadora puede hacer diferentes cosas usando un único sistema de almacenamiento para programas e información. Tenemos primero la unidad central de procesamiento o CPU, que es como el cerebro de la computadora hace los cálculos y toma las decisiones, luego la memoria, que es donde se guarda la información que la computadora necesita, ya sea datos o instrucciones sobre qué hacer, y por último los dispositivos de entrada y salida, las formas en las que interactuamos con la computadora, por ejemplo teclado, mouse o pantalla. En la arquitectura de von Neumann, tanto los datos, que son números o texto, como las instrucciones del programa se guardan en la memoria usando un sistema binario. Cada letra, número o acción que la computadora necesita realizar se convierte en una secuencia de bits, de unos y ceros. El procesador trabaja en binario, la CPU, la unidad central de procesamiento, lee las instrucciones en binario desde la memoria y realiza las operaciones. El sistema binario es ideal para computadoras porque es fácil de implementar con la electrónica. Los circuitos solo necesitan reconocer dos estados, encendido, apagado, alto, bajo, uno, cero, y permite representar cualquier información o acción de manera consciente y universal dentro de la máquina. Pero vamos a verlo con un ejemplo práctico, como sumar dos más dos, que sabemos que es cuatro. Primero se convierte en los números e instrucciones a binario. El número dos, en binario, es uno, cero. La instrucción de sumar en binario, por ejemplo, es cero, 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 uno. Entonces las CPU buscan la memoria, el código de la instrucción, sumar, cero, 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 uno, y los datos asociados, uno, cero y uno, cero, los números que queremos sumar. Y queda algo así. El resultado, uno, cero, cero, cuatro en binario, se guarda en la memoria. Si el programa lo solicita, este resultado se envía al dispositivo de salida, como la pantalla, donde se traduce de vuelta a un formato elegible, cuatro. Con el paso del tiempo, el sistema binario trascendió su naturaleza abstracta para tomar forma en aplicaciones prácticas que cambiarían el curso de la historia. El ingeniero visionario Claude Shannon, matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo estadounidense, reconocido como el padre de la información, revolucionó la forma en que pensamos la relación entre la matemática y la ingeniería, al demostrar cómo el álgebra booleana, un sistema lógico basado en el binario, podía implementarse en circuitos eléctricos. Con esta idea, Shannon no solo mostró que las operaciones lógicas podían representarse mediante interruptores encendidos y apagados, los equivalentes físicos de uno y cero, sino que también abrió el camino hacia la automatización de procesos complejos. Este avance no solo sentó las bases de la teoría de la información, sino que marcó el comienzo de la era digital, donde el binario sería el protagonista indiscutible. La llegada de la era digital en el siglo XX fue el momento en el que el binario alcanzó su apogeo. Las primeras máquinas computacionales electrónicas, como la ENIAC, integrador y computadora numérica electrónica, finalizada en 1945, adoptaron el sistema binario para realizar cálculos a una escala y velocidad inimaginables en épocas anteriores. Por primera vez, el binario dejó de ser solo una construcción teórica y se convirtió en el lenguaje universal de las máquinas. Cada operación, desde simples sumas hasta cálculos complejos, se traducía en cadenas de ceros y unos que las computadoras podían procesar. El binario no era solo eficiente, era fundamental, proporcionando un sistema lógico que se adaptaba perfectamente al hardware eléctrico. Sin embargo, la adopción del sistema binario no fue un proceso lineal ni exento de desafíos. Decadas antes, figuras como Charles Babbage y Ada Lovelace ya habían sentado las bases para la revolución computacional. Babbage, conocido como el padre de la computadora, diseñó en el siglo XIX la máquina analítica, un concepto bastante avanzado para su tiempo, que anticipó principios modernos como el almacenamiento y el procesamiento de instrucciones. La máquina analítica representó una visión pionera de lo que las computadoras podrían lograr. Por su parte, Ada Lovelace, matemática y escritora británica, que además, como dato de color, era hija del poeta Lord Byron, fue considerada la primera programadora de la historia. Ada tuvo la visión de cómo una máquina podía ir más allá del cálculo numérico. En sus notas sobre la máquina analítica, esbozó ideas que vinculaban los principios de la lógica binaria con la programación, imaginando un futuro donde los números no solo representaran cantidades, sino que también pudieran simbolizar patrones e instrucciones para las máquinas. En las décadas siguientes, las ideas de Leibniz, la implementación práctica de Shannon y la estructura definida por la arquitectura de Bornemann, convergieron en un sistema unificado que transformaría el mundo. Este diseño integró el binario en todos los niveles de la computación, desde la representación de datos hasta la ejecución de programas, consolidándolo como el núcleo de la tecnología moderna. Su simplicidad, basada en solo dos estados posibles, uno y cero, es también su fortaleza. Un sistema que permite infinitas combinaciones y aplicaciones, desde el almacenamiento de información hasta la codificación de imágenes, música y texto. Hoy el sistema binario está en todas partes. Cada clic en una pantalla táctil, cada mensaje enviado y cada imagen compartida es el resultado de una coreografía de ceros y unos procesados a velocidades inimaginables. Lo que comenzó como un concepto filosófico y matemático ha evolucionado en una herramienta poderosa que impulsa la innovación y conecta el mundo. Y es también un recordatorio de cómo una idea simple puede contener la complejidad del universo. No te olvides de suscribirte que me ayudas un montón y nos vemos la semana que viene con otra historia. Chau.